Javier, ¿qué pudiste observar con tu Amarok Vex 6 después de Turbo Co-Green? Creo que va a dar un buen resultado Al consumo se va a notar Menos vueltas, ya va metiendo Y se nota que empuja más Como ahora... ¿Ves qué? Y da menos vueltas Y la tengo a fondo, ¿no? ¿Se mete los cambios de una vuelta? ¿Cuántas vueltas menos? Dos mil vueltas menos, también ¿Cuánto te marcaba en este crucero? En este crucero 185 Lo máximo que te llevo